La Armada de Colombia en el Pacífico Nariñense, a través de sus componentes, despliega sus unidades de mar, río y tierra para garantizar en el marco de Plan Acorazado la seguridad de todos nuestros visitantes en esta temporada de Semana Santa. Invitamos a pobladores y habitantes de la región a informar de manera oportuna cualquier información que ponga en riesgo la vida humana en el mar a través de la línea de atención 146. Asimismo, le recomendamos acatar la normatividad marítima colombiana, el uso en todo momento de chalecos salvavidas dentro de las embarcaciones y asimismo utilizar los puertos autorizados para embarques y desembarques. El GAULA Militar Tumaco estará siempre presto para atender rápidamente cualquier denuncia relacionada contra la extorsión y secuestro. Invitamos a todos los habitantes de Tumaco para que denuncie a la línea 147 que estará disponible las 24 horas. Protegemos el azul de la bandera 2024, año del azul que nos une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!